La Tesorería General de la República se encuentra aplicando beneficios contemplados en la Ley 21.713 de cumplimiento tributario. La iniciativa está dirigida a contribuyentes con deudas morosas en impuestos fiscales, contribuciones y derechos aduaneros. Y los beneficios básicamente tienen que ver con poder firmar convenios, donde hay un 100% con donación de los intereses y multas, y además en 48 cuotas, o sea, efectivamente es una muy buena instancia como para sanear las deudas tributarias de los contribuyentes. Tal como decía muy bien el CREMI, hay dos herramientas. Hoy día hay normas transitorias que tienen que ver con personas de autoridad jurídica. Pueden establecer, fijar con nosotros, suscribir convenios de 48 cuotas con 100% con donación y con un pie. Y ahí también se diferencia dependiendo del origen de la fecha de vencimiento. Puede ser un 0% de pie si tiene deudas entre el 30 de julio 2019 y 30 de junio 2022. Ahí tiene un 0% de pie. Se estima que son cerca de 13.000 las personas las que se podrían beneficiar en la región de Magallanes. Llamamos a todas las pymes o a gente que tenga deudas con tesorería a acercarse y poder regularizar sus deudas y bajar su carga tributaria. ¿Esto ya comenzó? ¿Cuándo es el plazo? Usted lo decía que se puede hacer por internet. ¿Existen algunos requisitos específicos? Sí, esto ya comenzó, está desde el día de la promulgación de la ley. Hay un convenio especial que es el más beneficioso que va a estar hasta fines de diciembre. Mayores informaciones pueden ser obtenidas en el sitio web www.otgr.cl